¿Sabías que los términos introvertido y extrovertido provienen del famoso psiquiatra Carl Jung? Aunque hoy en día estos términos son muy conocidos, no muchos conocen su origen y el profundo impacto que tienen en la psicología contemporánea. Carl Gustav Jung, un prominente psiquiatra suizo y fundador de la psicología analítica, introdujo los términos introversión y extroversión en su obra en 1921 Tipos psicológicos. La palabra introversión proviene del latín intro, que significa dentro, y vertere, que significa girar. Por otro lado, extroversión combina extra, que significa fuera, con vertere. Jung utilizó estos términos para describir las distintas formas en que las personas se orientan hacia el mundo exterior y su mundo interior. Para Jung, la introversión y la extroversión no son rasgos absolutos, sino que todos poseemos ambos, aunque generalmente uno predomina. Los introvertidos tienden a orientarse hacia su mundo interno de pensamientos y sentimientos, prefiriendo actividades solitarias y espacios tranquilos para recargar su energía. En cambio, los extrovertidos buscan la interacción social y encuentran energizante estar en compañía de otros. Jung desarrolló una teoría compleja de la personalidad que incluyen conceptos como el ego, la persona, la sombra y el inconsciente colectivo. La introversión y extroversión forman parte de esta estructura, influenciando cómo interactuamos con el mundo y cómo nos percibimos a nosotros mismos. La teoría de Jung sugiere que nuestra personalidad es un equilibrio dinámico entre estas fuerzas internas y externas. Ambos rasgos tienen aspectos positivos y desfavorables. Los introvertidos son a menudo reflexivos, creativos y buenos oyentes, pero pueden ser percibidos como reservados o distantes. Por otro lado, los extrovertidos son generalmente enérgicos, sociables y buenos comunicadores, aunque a veces pueden parecer superficiales o necesitados de atención constante. El poder de los introvertidos es indiscutible. Muchos grandes líderes, artistas y pensadores fueron introvertidos. Su capacidad para profundizar en sus pensamientos y observar el mundo con detenimiento les permite aportar perspectivas únicas y valiosas. En su libro, El poder de los introvertidos en un mundo que no puede dejar de hablar, Susan Cain resalta cómo los introvertidos pueden sobresalir en áreas que requieren de concentración y creatividad. Existen muchos clichés sobre estos rasgos de personalidad. Los introvertidos no son necesariamente tímidos o antisociales, al igual que los extrovertidos no son siempre habladores o superficiales. Estas generalizaciones simplifican en exceso la rica complejidad de la personalidad. Si bien Jung desarrolló una teoría de la personalidad profunda y compleja, plasmar esto en un test fue posible años después gracias a Katherine Cook Briggs y su hija Isabel Briggs Myers. Ellas crearon el indicador de tipo Myers-Briggs en BTI, el test de personalidad más popular en la actualidad. Este test traduce la teoría de Jung en una herramienta práctica para comprender nuestras preferencias de personalidad. Podríamos hablar más a fondo sobre el MBTI en otro vídeo. Si te interesa, dímelo en los comentarios. Al final del día, ni la introversión ni la extroversión son superiores. Ambos son rasgos necesarios que aportan equilibrio a nuestras interacciones y a la sociedad en su conjunto. Lo importante es comprender y apreciar nuestra propia naturaleza y la de los demás, encontrando formas de aprovechar nuestras fortalezas y trabajar en nuestras áreas de mejora. Espero que hayas disfrutado este vídeo sobre la teoría de la personalidad de Jung, en específico sobre la introversión y extroversión. Recuerda, conocer y aceptar nuestros rasgos de personalidad nos ayuda a vivir de manera más auténtica y plena. Dime en los comentarios si te consideras introvertido o extrovertido. ¡Hasta la próxima!